Hola hermanitos de Semillas de Fe. Nuestro hermanito Javier nos comparte unas hermosas fotografías de lo que sucedió al momento de la adoración en la basílica en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Al momento de la adoración al Santísimo, una feligresa tomó una fotografía y la compartió a Javier. Se ve muy claramente cómo se forma la imagen de Cristo atrás del Santísimo. La imagen es muy clara queridos hermanos. Cristo está presente en la Eucaristía. Y aquí una demostración más que nuestro Señor está con nosotros. Gracias. 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 Gracias.